suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas emociones que tal estamos voy a empezar este vídeo con lo más destacado de la rueda de prensa que acaba de dar a Xavi previa al partido de liga que tenemos mañana en casa con tal Osasuna discurso victimista lleno de excusas ya da por perdida a la liga y dice que tenía decidido marcharse en verano la verdad es que Xavi no deja de sorprendernos vamos a por ello hola Xavi bon dia Josep Capell de la Ràdio Nacional has parlat del parque de la decisió perquè no te sents valorat i creus que no es valorava prou a mi m'agrada seria el parque d'aquest moment perquè deies que jo tenies pensat perquè no et senties valorat el parque justament després del partit perquè necessitem una reacció així li vaig explicar al president crec que necessitem una reacció i necessitem més il·lusió el barcelonisme necessita una il·lusió i de cara a la temporada vinent necessitem això penso com a culer penso en el club he pensat la prioritat per mi és acabar bé el club pensar en el en el barcelonista en l'afició sobretot en el president en deco que han de continuar aquest aquest projecte continuarà per tant penso que és la millor decisió perquè tant els futbolistes com l'afició com vosaltres també necessitem una una reacció al barcelonisme per tant crec que és la millor decisió que podríem fer elena hola Xavi bon dia lena com es de la cadena copa decía la porta después de las reuniones que mantuvisteis el sábado y el domingo que aceptaba tu fórmula de quedarte hasta final de temporada porque eres quien eres por tu barcelonismo te sientes valorado por el presidente por sus directivos si siempre siempre con la mano al corazón siempre y agradecido para toda la vida agradecido por la oportunidad por la confianza sobre todo en momentos muy difíciles incluso el otro día cuando le comenté me decía que no que vamos a ser fuerte y bueno si no es un tema de fortaleza más fuerte que en el momento que hemos venido y todo lo que hemos conseguido revertir esta situación en una de las situaciones más difíciles del club la sensación no es esta no es de que no me han valorado dentro sino que no se valora todo lo que se hace en la situación que estamos y esta situación a mí me genera pues un desgaste que ya tenía decidido que este 30 de junio lo dejaba alejandro hola mister qué tal buen día alejandro seguro en directo para para radiomarca durante estos dos años y medio que has estado en el banquillo del barça durante muchos momentos has dicho que la gente te paraba por la calle te daba ánimos incluso hubo el gag famoso del móvil no de que te escribían que parecía que se te había muerto alguien lo que parecía que no que estaban de fiesta durante estos dos días después de tomar la decisión y de comentarla en sala de prensa cómo has visto a la gente qué reacción has visto en la gente gracias ya le he dicho reacción de primero de que no me vaya la sensación de que no que es una mala decisión bueno entiendo que hay gente que no que no la entiende no pero es que ya la explicado me vuelvo a repetir y muy bien el cariño estima espectacular realmente empezando por los jugadores por el presidente por la afición espectacular espectacular la verdad que me siento muy muy querido muy querido y eso pues no tiene precio creo que hemos hecho un buen trabajo así siendo siendo objetivos y honestos creo que hemos hecho un buen trabajo pero es verdad que esta temporada no hemos estado no hemos estado a la altura de las circunstancias y no hace no hace falta no decirlo hace falta pues aceptar que la situación ya está hasta aquí hemos llegado y creo que se han sentado unas bases para el futuro que pueden ser muy buenas para el próximo entrenador que pueda que pueda venir buenas tardes del sábado me quedo con una imagen y una frase tuya tú eres has enseñado a tus hijos a cantar el himno eres culé vamos poca gente podrá ser tener ese nivel de culé que tienes tú pero el sábado llegas a decir que es cruel y desagradable ser entrenador del barcelona y luego hay una imagen no sé si no sé si luego la pudiste ver en la que se te ve casi casi fuera de ti diciendo vergüenza el sábado sacaste toda esa presión como una persona como tú si se reconoce en esos momentos y cómo puede llegar a tener que decir que es cruel y desagradable entrenar al barça porque es así así lo siento intento expresar lo que siento es así te hacen sentir que no vales a diario le ha pasado a todos los entrenadores hablando con pep ya me lo dijo hablando con ernesto también a luís enrique lo he vivido lo vi lo vi sufrir lo vi sufrir ya dije tenemos que reflexionar creo que tenemos un problema en cuanto a la a la exigencia de este de este cargo creo que hay un problema porque primero no se disfruta no es calidad de vida y luego parece que te juegas aquí la vida en cada momento no pasa en ningún club por eso digo que es cruel porque no no se disfruta realmente sí es cruel es así me siento de esta manera carlos monfort tal xavi carlos monfort si tenies clar des d'un inici o ya ens pots dir en quin moment va ser que no volies seguir com es va plantejar aquesta renovació i si anava condicionada els resultats en algun moment moltes gràcies la renovació està feta fa molts 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 mesos vull dir que no no té a veure amb el timing jo la sensació que tenia que havia de marxar la tinc a principi de temporada alex pintanel hola xavi bon dia alex pintanel dar el evo yo te quería preguntar si después de la anuncia de tu marcha si mañana para ti iba a ser uno de los partidos más emotivos por ser justo el primero después de anunciar que te que te vas a dar al final de temporada gracias no no es no más emotivos no con más responsabilidad todavía más responsabilidad porque al final nos jugamos mucho nos jugamos eh quedar lo mejor posible en la liga y luego competir en la champions por lo tanto sigo con con la máxima ilusión con la máxima energía estoy muy bien muy bien esto es verdad que sí me ha liberado un poco de a nivel personal pero estoy motivadísimo así se lo he hecho saber a los futbolistas no que incluso voy a dar un plus extra para que esto siga funcionando Carlos Ruiz Pérez Carlos Ruiz Pérez del día de la balabardia en las últimas horas y ha habido algunos entrenadores que que se han desvinculado una mica de que las relaciones con el Barça en cambio el entrenador del filial sí que va a dir que sería una oportunidad de la cual no se puede decir que no que van sembrar aquestes aquestes declaracions i si creus que que Márquez podria encaixar bueno Rafa es es amic vull dir al final a lo millor se li va a treure de context les paraules o potser es va expressar malament però evidentment ell es prepara per per algun dia entrenar el primer equip del Barça és lícit i és natural no veurem jo no soc qui ha de dir el que hagi d'entrenar l'any que ve això és pel deco sobre tot i pel president la vera és que no paro de alucinar con Xavi en fin ara vamos al temazo principal bombazo oficial el Barça acaba de cerrar el fichaje de un brutal crack se trata de nada más y nada menos que de la nueva joya mundial sueca que va a cumplir 18 años el próximo 2 de febrero Lucas Bergval en estos momentos que estoy grabando este vídeo Lucas Bergval y su familia están almorzando con deco para cerrar los últimos flecos del contrato el Barça va a pagar una cifra de 10 millones de euros más variables por el crack sueco al principio llegará el Barça el próximo verano pero ojo fuentes cercanas al club informan que no se descarta que se quede en este mismo mes de enero nuestro querido Barcelona el club puede utilizar el 80% de la ficha de Evalde por su larga lesión con el objetivo de que Bergval se quede ya con la plantilla para ayudar al Barcelona en la Champions League y sobre todo en el próximo partido que tenemos el próximo mes de febrero contra Napoli esta ha sido la grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos!